Muy buenas jugones, capítulo 7, luces fuera, tenemos que escapar, vámonos Sigue los focos, dice, aquí no hay tesoros, podemos ir con calma Como siempre, se descuelga Ah, vale Envenida el amarillo significa que los enemigos investigan algo sospechoso, quédate fuera de la vista, vale Que no tengo armas, vale Vale, vamos a subir por aquí No le podemos matar Pues no, no me deja matarle Uy No sé, yo estoy siguiendo más o menos las directrices aquí Vale Madre mía, madre mía, aquí me van a pillar A ver, a ver, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Uff No, 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 no sé la vuelta Bueno Ahí Madre mía, no me han visto de puro milagro Sí Quizás, quizás A ver una cosa Aquí me han marcado algo, no Vale Tengo que seguir bajando Uff Vale, ahí me he caído Quería que me podía enganchar a la ventana, pero no No me puedo enganchar a la ventana ¿Desde dónde tengo que empezar? No fastidies Vámonos Vale, es por ahí ¿Pero cómo paso por ahí sin que se dé cuenta? No No Le he vuelto a dar sin querer al este Dios, qué rabia me da Bueno, no pasa nada Consejo, me cago en la leche el consejo Te lo puedes quedar para ti, desgraciado Vale Ahí sí Ahí vamos bien Vale Vámonos Buscaré una buena perspectiva desde arriba Dice Así que les puedo matar Vale, bien ¿No le puedo robar el arma? No A ver si viene este también por aquí Me lo cargo Ya No me lo he podido cargar a este ¿Por qué? Ahí sí Listo Dos menos Dios Me van a pillar, lo estoy viendo Vale Seguimos el foco Venga, ya estamos en una zona elevada Puff Seguimos también el foco Vamos Ya verás que mal sale ese plan Tienes algo Tienes algo Y vas a parar Sí Ostras No estoy para juegos Madre mía Bueno Lo primero que Uy Sí Toma Ostras ¿Pero qué pasa con la señora esta? ¿Pero qué pasa con la señora esta? Ahora dame la reliquia ¿Sabes cuántas reliquias he reunido a lo largo de los años? Tendrás que ser más específica No ver si así soy más cercana Ahí va Tengo jet lag Tengo jet lag Dice Es que no me deja cubrirme a mí Nada, yo creo que tengo que dejar que me dé una paliza Ya está A ver, ¿qué le digo? ¿Sabes que estás rompiendo un montón de cosas muy caras? Si lo tienes cuidado nos van a echar de aquí Adiós Madre mía Me quería matar la tía Bueno, yo sé que con ella ya No me sirve Pelear Uy A ver, una señal redonda ¿Por dónde tengo que ir? Ahí yo creo ¿Vale? Madre mía A veces me caigo haciendo el tonto, ¿eh? Va Qué raro Venga, ya estoy en la señal redonda Qué raro Toma Oh, por fin puedo disparar Venga Lo sé Uy Uy ¿Cómo que crees que sí? ¿Cómo? Ah, vale, por aquí A ver Vale ¿Esos tienen munición? Quiero reventar cabezas Va Cabecita Sube, sube Ahí estamos Bueno Voy a coger munición Dios, cómo he echado de menos el poder disparar No he matado de milagro A ver A ver, por aquí no es ¿Por qué no puedo subir? Vale A ver Por aquí sí Vamos Creo que es por aquí, vamos No tengo ni idea Vale 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 Me han visto ahí Y me han visto ahí Cabecita Eh, eso era una cabeza En toda regla Pero ¿Desde dónde me están disparando? Ahí sí Venga Venga ya, hombre Tenés que gastar las pelotas Venga A ver ¿Desde dónde me dispara el otro que me está dando desde detrás? Venga, va Ahí Listo ¿Y este de ahí dónde está? Ahí Listo Fuera Uf Que toca pelotas Vale Uy Es que disparo sin querer acostumbrado a otros controles de otros juegos Vale Creo que Me imagino que me tendré que tirar por ahí Ya verá A ver Una cosa ¿Por dónde tengo que subir? Hombre Aquí me pone un foco A ver ¿Por aquí puedo subir? No A ver Uf Por dónde tengo que subir Que mi hermano necesita ayuda ¿Esto lo puedo mover? No Sí Pero ¿por qué no puedo empujarlo? Vale Ya está Y aquí lo dejamos Cabecita Ala Ostras Pero ¿Quién me ha crujido a disparos? ¿Desde dónde? ¿Qué me están dando? ¿Qué me están dando desde ahí? Madre mía Ese no lo había visto Dios Qué rabia me da esto Venga Vamos a ver A ver si a este le puedo matar Vale Vale Aquí me siguen dando Ahora sí Sube la cabecita Ahí estamos Dios Dos cabezas seguidas Ah no ¿Este no lo había dado? Venga ya Por Dios Muérete Vamos a recuperarnos Vale ¿Dónde estás? Es que hay otro Que me está disparando Y no le veo Bien ¿Dónde? Vale Vamos a ver Ah es este Ese está muerto Vale ¿Dónde está el otro? Vale Vale Ya está ¿No? Dios ¿Moridos? No Por ahí no puedo A ver Por aquí Dios santo Hola La 45 Hombre Vale ¿Y esto que son balas de la 45? Sí señor Que esto pega mucho más A ver A esto está alumbrado Así que tengo que seguir por aquí ¿Me estás diciendo Que he hecho todo esto Y podía haber subido por aquí? No fastidies Bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh Por aquí Qué raro Qué raro Como siempre Como siempre La lío Tómalo Vale Vale Toma ¿Desde dónde me disparan? A ver Venga 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 Va 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 Dios Este no muere Por muy poco Uff ¿Por qué yo no tengo granadas? Vamos 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 Listo Cuando no llegas con la pistola Lo mejor es un buen puñetazo Pero es que hay veces que le reen toda la cabeza Oh Levántate Que te he visto Ahí estamos Vale Vale Muerto ¿Pero cuántos hay? Yo también quiero granadas Vale Ahí Sal, sal, sal Sube la capacidad Ahí estamos Vale Leamos un montón de tiros a la cabeza Y nos pone a la cabeza De la clase Bueno Me voy a ir con mi hermano Me tenéis Hasta la minga A ver si me curo un poquito Ahí Sal, sal, sal Que te estoy esperando Bueno Vale Vale Ala Ah, toma por saco Voy a dar si hay munición Bueno, que tengo bastante Ahora que venga Vamos Toma Quítate Eh Que me pegan de ahí Toma Cabecita Madre mía Estas cabezas dan la vida Ala Aquí doy al cuerpo Bien Vale Perfecto Cabecita ahí Ahí también Muerto Bien Es que a ese no lo veo Vale, he muerto Es que me jode dejarle vivo Si le estoy dando, eh Ahí le da la cabeza Vale, listo Esto que es para la 45 Bueno Vámonos 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 Por fin hemos disparado Con Nathan Madre mía Madre mía Madre mía Uf Qué tensión Conseguido Conseguido Jugones Muy bien Espero no irán Cielo Pista Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? No No Vámonos Madre mía Qué desgrío Vámonos Muy bien Tibias y calaveras Buenas ¿Qué es la insignia de Ibride? ¿Qué es esto? Ódienme Con Eres Y un paradiso Hoy estarás conmigo Y un paradiso Es Lo que le dijo Jesús A Santimas En la cruz Pero ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Coordenadas O un teléfono Venga ¿Son fechas? ¿Eh? Mira 1659 El año en que nació Ibride 1699 A ver si ha cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero Tenemos Fecha de nacimiento Y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando La tumba de Ibride En la catedral de Santimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe Peinando ese sitio? La catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora Mira esto La disposición de este lugar Es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio Está por aquí Anda amigo Rafe se ha centrado En la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes Que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso Cuando lleguemos Ese psicópata Se muere porque Aparezcas por ahí Y además Tiene a Nadine Con su ejército Para ayudarle Sí, pero no tiene este El mayor tesoro Pirata de la historia Está 400 millones Creía que este Va a salvar a Sam Y así es Pero lo otro Está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro Para salvar a Sam Y a Elena Esto le parece bien Pobre chaval Mira, no es tan sensible Oye, antes le estaba llamando Sara y es Helen Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme No te entiendo Pobre cambiado Rafe está involucrado Y... Dejad que me ocupe a mí Genial Agradezco a tu La de los dos ¿Querías decirme algo? Increíble Mira Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta vida Nadie le ha puesto una pistola Él dijo Él ha sido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Victor? Alguien tiene que cuidarme ¿Y ya está? ¿Y ya está? Me aviento ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante bueno En Escocia En esta vida Qué pasada Bueno, aquí vamos a empezar el capítulo 8 ¿8? Sí, 8 Se están concentrando en la catedral A ver Así tendremos el cementerio para nosotros Eso es lo que me gusta Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno No encuentres una escalera mecánica Yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate ¿Sí? Solo Tráeme algo que brille ¿Quieres? Perfecto, jugones Aquí lo vamos a dejar Vamos a empezar aquí el capítulo 8 Y con esto terminamos el 7 Un abrazo muy fuerte a todos, jugones Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien